Un Austin Healey de 1960 con tres carburadores y seis cilindros fue la gran atracción en la tradicional competencia del circuito de San Diego reservada para autos clásicos y que se disputó hoy en el autódromo de Tocantzipá. Cariñosamente lo llaman los viejitos y todo porque son modelos antiguos que ya cumplieron su vida activa, aunque sus dueños los conservan como un tesoro. Ah no, pues ese es el cariño verdadero, la verdad que es lo más preciado ahorita en los juguetes que puedo tener, sí. Es tanto el aprecio que sienten sus propietarios que muchas veces los quieren más que a su familia. Pues mi esposa dice que lo quiero más que a ella. Comparado con la señora yo creo que igual, me da menos pesar es este. Para la gran mayoría de los pilotos que los manejan sus autos no tienen precio, porque han invertido más dinero de lo que vale en realidad su auto clásico. Yo creo que está por el orden de los 60 a 100 millones de pesos. No, no tiene precio, lo que le ha enterrado uno ahí en plata no se puede cuantificar. Entre todas las marcas y modelos que se observan hay uno que sobresale el auto inglés Austin Healey, modelo 60. Es totalmente original, tiene tres carburadores dobles, seis pistones y como buen vehículo británico tiene el timón a la derecha. Y dejaron de producirse en 1972. Y dejaron de producirse en 1972.